Bueno, ya está aquí el doctor Gabriel Pérez Corona, que viene muy risueño. Se ve que esta época navideña está acabando el año. Sí, señor, muy feliz. Te voy a decir de qué podemos hablar. ¿De qué podemos hablar? Del gravísimo tema que ya trataste la vez pasada y que no agotamos, de la obesidad y la diabetes, pero enfocada a un aspecto. Estas políticas públicas que se ve que no funcionan, para limitar la ingesta, no sé, orientar, educar de alguna manera la ingesta de productos chatarra y bebidas azucaradas por parte de todos los mexicanos. O sea, ¿por qué estas grandes marcas siguen siendo protegidas? ¿Por qué en todos lados se puede poner un Oxxo, que venden papitas y Coca-Cola? Y no hay un letrero que diga, a ver, estos alimentos son dueños para su salud. No es momento ya de una emergencia. O sea, como el cigarro, como las medidas anti-tabaco, ¿no? Sí, y mira que... Los niños, no sé, es un prohibicionismo quizás, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Sí, pero es una medida y la verdad de que es... La urgencia ya pasó. Porque después de la urgencia, si hablamos en el tema hospitalario, viene la emergencia. La urgencia todavía tiene un periodo de espera en la cual, si no necesariamente debes de meter a alguien al quirófano o ahorita en la emergencia, ¿sí? Entonces, ese tránsito ahorita ya fue. Porque ya están el problema de obesidad infantil, somos los líderes mundiales. Los bebedores de Coca-Cola, como lo hemos dicho, 120 litros per cápita. Esa es la emergencia en la cual sí estamos. O sea, más podemos ir, sí. O sea, si hoy, en general, en las escuelas del país iniciaran programas para orientar, combatir, educar, muchos de esos niños podrían evitar llegar a un problema de diabetes o medio controlar su problema de sobrepeso. Podría ser, ¿no? Claro, yo lo que insisto es... Pero evitar el sistema educativo. Claro. ¿Tú le vendes un cigarro a un niño? No. ¿Le vendes alcohol a un niño? No. ¿Le vendes drogas a un niño? No. O sea, pero el sistema del azúcar y el sistema de las frituras, el sistema de las harinas y las grasas... Ni siquiera hay restricción para la publicidad en televisión. Ese es el tema. Aquí es donde a un niño no se lo deberías de vender. Igual como no le vendes tabaco, igual como no le vendes alcohol. Porque incluso el tema de diabetes o obesidad en el sistema de insuficiencia renal, insuficiencia visual, lo que te da en ese deterioro es el gasto corriente más alto en el mundo. Y ese lo tiene México. Es decir, el sistema preventivo se rompió. El sistema se agotó. No existía. Claro. Preventivamente no existía. Nunca nadie te dijo que no tomas refresco. No, porque... En el caso, tus papás van a gastar dinero. Sí. Mejor agüita, ¿no? Claro. Pero no por salud. No, porque fue introducido muy hábilmente por los mercaderes de las transnacionales, llámesele Coca-Cola, frituras, harinas, de una manera muy lenta y aparentemente silenciosa. Es un sistema colonialista. Servirje es uno de los grandes empresarios de este país. Le dan premios y todo. Así es. Es un hombre, además, que hace mucha labor filantrópica, pero es el que más ha engordado al país, ¿no? Sí. La industria, como tú dices, de la panadería y con edulcorantes. Y sabritas. Y no. Esto, Barcel, etcétera. Los grandes comerciantes lo que hacen es, a nivel del Congreso, seducir a las personas que tienen que levantar la mano. O corromper. O corromper para decir que no. Aquí se necesita una nueva mirada y una nueva voluntad de pensamiento. ¿Y alguien está pensando en eso? ¿Algún médico en este país importante que pueda ser secretario de Salud está pensando en eso? ¿Has oído tú en los congresos que los médicos hablen de esto? No. No. No lo he escuchado. No lo he escuchado en una fórmula tan presente, tan fortalecida. Lo que yo sí te puedo decir a tono personal, sin otra área de interés, es que me parece que el conocimiento y la investigación, y sobre todo el hacer la política pública, y además el sistema de evaluación integral de la política en salud, que no es lo mismo tirar la política pública, para entonces tener los recuentos de cómo vas modificando para los tomadores de decisiones los resultados del hacer no tan fácil, no accesible a un gancito, a unas papitas, a un refresco. Son 220 kilos de comida chatarra lo que cada mexicano consuma en promedio en este país. O sea, lo más grave, esas cifras las tenemos, y las vemos reproducidas. José Ángel Córdoba habló de eso en un congreso aquí en el Hospital de Alta Especialidad. Pero no veo que estén provocando. Incluso en el tema de la corrupción, de la que nos quejábamos tanto por años y no pasaba nada, hoy por lo menos después de la Casa Blanca y eso, algo se mueve, un sistema anticorrupción que puede que no sirva para mucho, servirá para poquito, pero algo se mueve, y acá no se mueve nada. Después del impuesto al refresco, que fue una farsa, no se mueve nada. No, te recuento que las políticas públicas en salud no se mejoran con impuestos, porque tienes un sistema agotado de educación, porque te sobrepasó la población y se deshizo el valor familiar integral donde estaban los papás e hijos y estaba una mesa. Hoy el sistema económico y el sistema familiar está con una producción diferente. Fíjate, cuando éramos niños, me acuerdo ahorita, nos daban Pepsi los domingos, nada más el domingo. ¿No le daban Coca? No, Pepsi. Pero incluso el sistema funcionaba de tal manera que tú lo que decías fue, porque no más el domingo y es un premio, que rica está y el resto de la semana no. Pero lo que tú querías era un día yo cuando pueda tomar refresco todos los días, porque era algo tan anhelado. Así es, así es, así es. Las bebidas endulcorantes, es más, la Coca-Cola nació como un medicamento para la cuestión gástrica. O sea, ni siquiera el encuentro fue, en la manera social de la degustación, lo fueron adaptando bajo, teóricamente, esta fórmula secreta para que entonces esto detonara en una manera económica violentísima a favor de las grandes refresqueras. Pero ni siquiera ellos tenían visorado que esto iba a ser tan placentero para el ser humano. Los contenidos entonces tampoco eran los mismos que tuvo que ser modificado. Aquí, antes de 1950, en este país no había diabetes, eran escasos. La transgresión de la frontera y el uso y costumbres de los norteamericanos fueron norteamericanos que también somos, pero llamados EUA. Entonces, aquí fue lo que entonces nosotros absorbimos la grasa, los componentes fritos y las abundancias. Porque nosotros el tema era maíz, chile, frijol. Lo cual te da en calorías y en hierro y en materiales proteínicos, te da la capacidad para tener una raza como la azteca, la que nosotros descendemos. Entonces, en este parado de la política pública, nos dejamos convencer por los grandes consorcios neoliberales, capitalistas, que ni siquiera tienen... Pues en esa época no eran ni neoliberales, eso fue después. Ellos sí. Ellos sí. Recuérdate que ellos, su principal conquista es la económica. O pues lo ves, teniendo un próximo presidente comercial. Verán las comunidades como marcados, ¿no? Claro. Yo tampoco pienso que estuvieran planeando hacer un malo. Planeaban vender. No, no. En los negocios muy malos, no hay ni bien ni malo. A ver, ningún médico visionario en los años 50, 60, 70, dijo, a ver, esto va a provocar un problema. Salvador Subirán Ancho. En el Instituto Nacional de la Nutrición, él se desliga precisamente, él venía de Harvard y en ese sentido, cuando ve el holocausto, y te lo digo ve porque lo hizo de manera visionaria, que venía un holocausto para América Latina, entonces venía de estudiar el tema de las insulinas, la insuficiencia pancrática y la diabetes. Él introduce toda esta mirada. Por eso es que el Instituto Nacional de Enfermedades de la Nutrición, así se llama, porque él venía checando que todo esto de la obesidad, triglicéridos, etcétera, que incluso se le llamó síndrome X, donde todo se reúne, hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, diabetes y obesidad, que son las cinco marcas profundas en el estado hoy individual que te está llevando al caos. Aparte, nos creció la población, además nos dejamos de hacer ejercicio y además nuestras condicionantes de tabaquismo. Entonces, de ahí tienes una multiparidad de enfermedades porque no logramos controlar nuestra educación. Abonó la ignorancia y también una de las grandes partes es que dejamos el control a la libertad de adolescentes, de hijos y que tampoco nos beneficia el mercado de tanta taquería, hermano, porque ahí lo que estamos haciendo es que es... En el deporte, en las actividades más queridas por las grandes masas de nuestro país, ahí está presente. Sí, ahí, ahí, preciso es... O sea, la cerveza es menos dañina. Sí, claro. Bueno, nada te daña, recordando eso. Nada te daña, el proceso es el exceso y el proceso es consumir circunstancias en poco tiempo. Hasta el alcohol, o sea, necesita... El metabolismo hepático te da, por ejemplo, para una onza de un tequila, te puede dar 30 minutos, 45, una hora para que te degrade. El tema es que se toman 10 en el mismo tiempo. A lo que voy es, si urge la medida de la política pública, es emergente, ya no urgente, si se debe cambiar la mirada del desarrollo social, del crecimiento humano, porque aquí vemos una manera de discapacidad. Esa es, asomo la persona que lo estoy diciendo. La primera discapacidad en este país y en esta América Latina y en el mundo, me atrevo a decir, es la pobreza. Tú hoy, por ejemplo, tú estás esperando en un consultorio, en una institución privada o pública, y lo que te hace es que los enfermos no llegan. Porque te dicen, doctor, pues, me cuesta tanto el pasaje, me cuesta tanto las medicinas, en fin. Todo tiene un precio. En la medicina pública. En la medicina pública, claro, porque en todas. Pero en la medicina, en la medicina pública. Pero la gente no llega a una consulta que se llega gratuita porque el transporte no lo puede pagar. Sí, la consulta es gratuita. Si vienes al hospital de alta especialidad desde San Luis de La Paz o desde Acámbaro. Así es. No llegas. O sea, cuando llega ya a la atención, es porque ya hay una enfermedad y porque ya hay una emergencia que atender. Recordando que el mejor sistema de salud no es el mejor parado que tengan los mejores hospitales. Es permanente. Exacto. Cuando tú tienes un hospital generando múltiples cirugías y reparando. Los daños. Quiere decir que abajo tu sistema de fortalecimiento fue permeado o no existe. Seguimos hablando de estos temas, te parece, en la última semana del año. En la última semana de... De transmisiones del año. Que ya llegué a Santa Claus. Muchísimas gracias. Le pareció bien el tema que le propuse. Encantado de la vida. Muchísimas gracias. Gabriel Pérez Corona en Biosalud. Ya vamos a zona de juego. Y...